¡Hey! ¡Hey! ¡En cabina! ¡Con segmento, farándula, entretenimiento, noticia! Nosotros somos de todos, una vaina y una vacana. Señores, pero en esta vuelta venimos con farándula. El Señor de los Cielos 8, la octava temporada. Sí, solamente faltan siete días, mi gente. ¿Tú te activo? Porque ya yo estoy activo, tengo mi palomita de maíz, mi refresquito y mi vaina bacana. Vámonos con Aurelio Casillas, Rafael Amaya, que se activó un aplauso para el actor. Que está haciendo un buen trabajo para la serie. Se le ve en los trailers que está haciendo un buen trabajo. Mi gente, la octava temporada, el primer capítulo, solamente el primer capítulo, va a durar dos horas. Señores, prepárense para este 17 de enero. ¡El martes, señores! ¡A ley de siete días! Te dije que te prepares, que te ponga bacano, pon tu escenario bonito, con palomitas de maíz, vuelvo y reitero. Un refresquito, juguito y un arrocito blanco con huevo, si te lo quieres comer de esa hora. Pero ponte ready, porque viene la octava temporada del Señor de los Cielos en tan solo siete días. ¡Ay, mi madre! Ya yo estoy emocionado. Aurelio Casillas, Rafael Amaya, de vuelta, después del percance que él tuvo. Ahora está restablecido, ahora, en la octava temporada. Yerba Mala nunca muere. Aurelio Casillas, Rafael Amaya, estamos activos. El Señor de los Cielos 8, solamente faltan siete días. ¡Ay, mi madre, mi gente! ¡Señores, en cabina con Nico, segmento, falándula! Señor de los Cielos 8, faltan siete días, solamente siete días, ¿ok? Actívense con la palomita de maíz y los refrescos. Y hablamos después de eso. ¡En cabina con Nico! ¡Ay, mi madre, mi madre, mi madre!